¡Suscríbete al canal! Si quería velocidad, con esta, y si quería fastidiar... A potencia, esta y esta. Para velocidad, con la delantera. Para lateral. Esto. Y abrir el hueco. ¿Vale? Porque esto no me va a dar. No voy a colocar para lateral. Esto. La inclinación. Seguir un poquito de inmersión del cuerpo. La primera. La segunda. La tercera. Me quitaba el pasito. Si no, si me saca ya, ya me lo he comido. Yo buscaba siempre la distancia de mi pierna. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! Casi todos tenemos la costumbre, muchas veces esta entrada bien, pero esta ya queremos hacer y ya no entro, es directa. Y la otra, igual, directa, si metía un cross, una pata de engancho. ¿Vale? ¿Puedo bascular? ¿O ahí? Yo buscaba con mi izquierda los huecos, capaz que bajaba a posta esta mano para que me sacara un cross. No, no, no. Ok. Oh. Y el jab, esta. Con esta ahora. Con esta. El cross. El cross. ¡Las rojas! ¡Las rojas! Lo intentan una vez más. Procuren no fiar siempre. ¡Bum! ¡Bum! Vale, está bien el cambio porque te va la potencia. De vez en cuando tienes que jugar desplazando. ¡Vamos! Inténtenlo. Adiós. 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 Adiós.